¡Abran paso, maizano! ¡Cuidado con las siete puntas! ¡Abran paso, maizano! Recuerdo tu mirada, tu hermosa sonrisa Que hizo que yo te amara Decidí confesarte y decir que te amo Con la tonta esperanza de una historia a tu lado Pero no fue así, tu amor ya era prohibido Pero no fue así, tu amor ya tenía dueño Pero no fue así, tu amor ya era prohibido Pero no fue así, tu amor ya tenía dueño Y así te canta YARPA, PERÚ y WIPAREDES Y nos vamos a Jauja Para el 20 de Enero ¿Y qué dice Fred Mamani? Recuerdo tu cariño Recuerdo tu mirada, tu hermosa sonrisa Que hizo que yo te amara Decidí confesarte y decir que te amo Con la tonta esperanza de una historia a tu lado Con la tonta esperanza de una historia a tu lado Pero no fue así, tu amor ya tenía dueño Con la tonta esperanza de una historia a tu lado Le pediré a Dios de rodillas Que me ayude a olvidarte Así terminaré esta tristeza Que tengo en mi alma Le pediré a Dios de rodillas Que me ayude a olvidarte Así terminaré esta tristeza Que tengo en mi alma Música 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 Abran paso la insano Cuidado con las siete puntas Música Hispas, hispas Música Hahahaha Ulla, ulla, ulla Música 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 Música